Estamos ya en la culminación de este festival de la cosecha. ¿Qué te ha parecido, Esmín? Bueno, me ha parecido fabuloso, verdaderamente. Yo creo que en materia de proyección necesitábamos un evento de esta categoría. El hecho de que se haya recuperado el nombre, de que se haya registrado con la intención de institucionalizar el evento, ha sido genial. El hecho de que este equipo de la Asociación para el Desarrollo de Constanza haya fijado sus ojos en esta actividad que ya se venía realizando hace una segunda, ahora tercera versión, yo creo que es algo muy necesario y que lo necesitaba el municipio de Constanza. Yo creo que el municipio debe sentirse halagado, debe sentirse feliz por lo que está aconteciendo. La gente que hemos recibido, cómo la gente ha valorado e importantiza diferentes estantes ante los ojos de otros municipios y provincias, es algo fantástico. A partir de este gran evento y del apoyo, el respaldo que ha concitado, no solamente con los expositores, sino la cantidad de gente que lo ha visitado, ¿qué entiendes que se va a producir a partir de aquí? ¿Puede esto cambiar el curso del pueblo de Constanza? Claro que sí, claro que sí. Incluso algunos de los que no se han involucrado, ya están locos porque llega la próxima versión. O sea, no se ha terminado esto y queremos que venga la siguiente. Y ya porque no se creía al principio, algunos no creían, de los que verdaderamente no se han integrado, que son muy pocos, lógicamente, pero que ya sí se van a integrar porque conocen ya la fuerza que tiene este evento para proyectar lo que nosotros somos, para exhibir lo que nos representa y para mostrar nuestra mejor vención, nuestro mejor rostro ante el mundo. Usted lo dijo todo. Muchísimas gracias. Gracias, querida.